Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. En el día de hoy traemos nuevamente al canal a Chabelita esta vez, con Jojo, Jorge Falcón. A ver qué confesiones tiene para hoy. Ya lo sabes, si te gusta el humor y te gustan las reacciones, suscríbete al canal y regálame un like cuando termines de ver este vídeo. Bueno chicos, creo que me toca ver a Jorge Falcón en su papel de padre con Chabela, con Chabelita. A ver qué tal. Este es un vídeo de Badwin Liriano. Madre mía, este vídeo tiene 13 años. Venga chicos, les invito a ver el vídeo original, ya lo saben, suscribirse al canal. Vamos a ver el sketch de hoy. ¡Ave María purísima! El tipo no la soporta. Y viene toda mocosa llorando. No conseguirás. ¿Qué llora que tiene Chabela? Mira cómo viene eso, hombre. Mira, mira. Aunque acá. Es que si me ha dejado ese favoroso ser al servicio del demonio del mediodía, pa. Me he caído más. Una vez más en las garras. Para oprobo y deshonra mía, pa. Siempre dice lo del demonio del mediodía. Es que me da mucha risa esta mujer. Es una genia, chica. Es que los dos. Ay, con su honesto, minoso y oscuro momento. Mira, no seas roguera. Ya cálmate y cuéntame qué te pasó. Es que ayer, ayer vine a la boda de Infrigenia, padre. Sí, lo recuerdo. Yo los casé y toda la misa se estuvieron escuchando tus lamentos. Y después de la ceremonia me fui al banquete, padre. Sí, yo también estuve ahí. Bueno, ¿y? Es que se me acercó el Irapuato Godínez. ¿El quién? Irapuato Godínez. ¿Es un buen hombre? Eso es lo que usted cree. Se me acercó. Y yo creí que con buenas intenciones, pero no. Tras esa máscara de buen hombre, ocultaba las más aviesas intenciones. Irapuatito. Me encanta cómo es capaz de ir cambiando las expresiones y los tonos de... De verdad. Dice, Chabela. Yo sé que tú quieres, Chabela. Ay, Dios. Estoy dispuesto a compartirla contigo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Compartir qué, Chabela? Ay, vale. ¿Qué va a ser? Eso que los hombres ocultan en su pantalón. ¿Eso que dejó en el cuarto? ¿Por qué sinvergüenza? Ay, Dios. Y seguro te lo dijo enfrente de todos. No, ¿cómo cree? No. Me llevó para una parte oscura y solitaria. Ay, que me la enseñe. Ay, Dios mío, ¿y tú qué hiciste? Ay, Dios mío. Es que él preguntó. Es que a él le gusta que le... Me quedé muda, pues, imagínese, era enorme, brillosa, hasta invitada. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pues, así estaba. O sea, maldita manía tuya de siempre contarme todo con tantos detalles. Bueno, ¿y luego? ¿Qué le dice? Chabela. Para que sepas lo que es bueno, chópale, Chabela. Chabela. Chabela, chabela, chabela. Chabela, chabela, chabela. Ay, perdón. Ay, qué horror. No sabía que era esto. Oh, qué horror. Esa manía tuya. Pero no le hiciste caso, ¿verdad? ¿Se lo supiste? No hay que cerrar los ojos para agarrar, ¿vale? Ay, qué horror. Bueno, bueno, ¿y? ¿Qué? Me dejé arrastrar por el pecado. Pronto sentí como ese líquido me quemaba las entrañas llenándome de un prohidro y un pido placer, ¿vale? Y me gustó. Hasta me acordé de usted. Ay, ¿qué fue de mí? Pues yo dije, pues, pues, una de estas palpadre. Ay, ay, ay. Es que no hay que ser detalles. A ver, síguele. Ay, padre, pues no se enoje. Si usted la viera. No, no, no. Ay, pero es que yo sé que finalmente terminará hablando de otra cosa, pero es que ahora mismo no me puedo imaginar de qué. Yo no ando viendo eso. Pues entonces ayúdeme, yo no me quiero ir a la ver. Chabela, es que... Mira, por principio de cuenta se prohíbo que vuelvas a ver a ese delincuente. Ay, padre, es que como me gustó tanto, pues, quiero más. Óyeme, óyeme. ¿Qué? Pues ahora te aguantas. Faltaba más, faltaba menos. ¿Eh? Trascandil Pécora. Ay, ¿por qué me dice tan feo? No, bueno, está bien. Si no va a ser para mí, pues por lo menos que sea para usted. ¿Qué trae? A ver, Chabela. ¿Qué trae? ¿Y eso? ¿Tú me puedes decir qué fue lo que sacó el rapato del pantalón? ¿O qué amor? Es esta botellota de Jerez. ¿Todo este tiempo le estabas hablando de una botella de Jerez? Sí, padre. ¿Qué me entendió? No, nada. Nada. No es pecado tomarse un poco de Jerez. Es que hoy me imaginaba de lo que podía estar. Ando es tremendo. Mija, no, mija. No empinárselo así. No empinárselo así. No me paro. Ay, no me paro. No me paro a usted. Usted es un santo. Una tablaña. Ya, ya baja. Ya baja. Ya, ya. Ya vete. Ya vete. ¿Qué gracia le da? Para la próxima le consigo un amor. No, no, ya, ya vete. Pero vamos a verlo. ¿Qué me va? ¿Qué me va? Qué bestialidad. Me doy, señor. En tanto. Ya no puedo más. Esto sí me lo empino. Me encanta. Me encanta a Jorge Falcón como el padre. Es que no tiene desperdicio. Entre ellas, las caras de él. Es que a él le gusta que le cuente. Y que le cuente más cositas. Es que son dos genios entre los dos. Ay, madre de la pobre hermosa. No sabía que era tan fuerte. Ay, Dios mío. ¿Hay más fuertes? ¿Hay más fuertes que este? ¿Por qué este? Ay, chicos, me ha encantado. Como siempre, me lo paso en grande. Me encanta este humor. Me gusta el humor picantor. Me gusta esto. Me gusta el doble sentido de esta manera. Me encanta, chicos. Gracias por haberme recomendado justamente este sketch. Y espero que también les guste a ustedes. Que se hayan reído. Que lo hayan recordado. Y ya no saben, mandarme más cositas aquí en los comentarios. Que estoy buscando mucho material para poder seguir trabajando para vosotros. Les mando un besito enorme desde Barcelona. Suscribirse al canal. Regalarme un like. Y hasta el próximo episodio. Mua. 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 Gracias por ver el video